Hola a todos y bienvenidos al canal Hoy vamos a hacer una mermelada de kiwi Aquí están, miren que lindos Vale, pues vamos a hacerla con azúcar moreno Porque bueno, a mi me gusta mucho hacer las mermeladas en casa Pero tiene mucho azúcar Vale, entonces pues yo siempre, si la hago con azúcar blanca Siempre la hago con muchísima menos azúcar Y aprovecho el azúcar que trae la fruta Y ya así pues le quito un montón de calorías Pero esta vez la voy a hacer con menos azúcar Y también con azúcar moreno Que es mucho más sana y más natural que el azúcar blanca Así que vamos a utilizar Un kilo de kiwi 275 gramos de azúcar moreno Un vaso de agua El zumito de medio limón Y tarro para conservarlo Y vamos a empezar porque es muy fácil Lo primero que vamos a hacer es pelar los kiwis Yo voy a utilizar un pelador de patatas Porque se aprovecha muchísima carne Y además sale un corte súper limpito También luego con un cuchillito Pues hacemos así Y le quitamos Ya tenemos aquí los kiwis pelados Y ahora los vamos a poner en una cacerola Los vamos a cortar Yo los corto así a rodajitas Ya tenemos todos los kiwis cortaditos Ahora vamos a agregar El azúcar El vaso de agua Y el zumo de limón Ponemos a cocer al fuego Primero lo ponemos a fuego fuerte Para que arranque el hervor Al cabo de 20 minutos De hervir Tenemos esta consistencia Y yo creo que ya la vamos a apartar Porque tampoco podemos dejar Reducir demasiado Porque cuando se nos enfríe Se nos va a hacer un mazacote Y eso no lo queremos Así que vamos a quitarla del fuego ya Y ahora con mucho cuidado Porque salpica y quema bastante Está recién apartada Como habéis visto Vamos a pasarle la mini pymes Si os gusta que quede cremosita Como os digo con mucho cuidado Y así de rica Nos ha quedado nuestra mermelada de kiwi Ahora vamos a enfrascarla En un tarro muy limpio Vertemos nuestra mermelada Cuando está muy caliente Pero no la vamos a llenar hasta arriba Vale, vamos a dejar ahí Un poquito Vamos a limpiar la rosca Colocamos la tapa Muy bien cerrada Y ahora hacemos así Y ponemos boca abajo Fíjense que al poner la boca abajo Sube el aire hacia arriba Y esto lo vamos a mantener así Hasta que esté totalmente frío Luego podremos ponerla en la despensa Con total tranquilidad Porque se nos va a aguantar mucho tiempo Y bien pues toda la mermelada No la voy a conservar Porque está riquísima Y mañana mismo Empiezo a desayunar Con mi mermelada de kiwi Miren que rica En una tostada Con un poquito de queso Madre mía Esto está irresistible ¿Qué os parece? Y bien pues espero que os haya gustado Esta mermelada de kiwi Con azúcar moreno Que ha quedado riquísima Como ya estáis viendo Lo dicho Si os gusta Like Dedito para arriba Se suscriben al canal Y yo me voy a comer ya Estos dos trocitos de pan con queso Que han salido maravillosos Besitos Chaito Y hasta la siguiente receta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!